Es probable que muchos de ustedes hayan escuchado hablar de la dieta, aunque dieta es una palabra que a mí personalmente no me gusta porque creo que tiene implicaciones de restricción ahí que son complicadas, pero bueno, es probable que hayan escuchado hablar de la dieta keto o cetogénica o del sistema de alimentación cetogénico. Bueno, hoy queremos aclarar muchas dudas que existen en torno a este sistema alimenticio porque hemos percibido que durante las entrevistas que tienen que ver con nutrición, no importa cuál sea el tema, siempre hay dudas sobre la dieta keto. Y entonces queremos abrir un espacio para poder aprender lo básico, el ABC del sistema de alimentación cetogénica o keto y quién mejor para ayudarnos que una de las personas que creo que más ha estudiado este sistema de alimentación en Costa Rica y que más sabe al respecto. Está con nosotros Donald Vega para ayudarnos a entender en qué consiste. Un placer. Muchas gracias, Heranda, por la invitación y aquí súper honrado como siempre. No, gracias, el gusto es nuestro y creo que esta es una excelente opción para que ustedes aprovechen y le puedan transmitir a Donald las dudas que tengan sobre la cetogénesis o la dieta keto. Así que es un excelente momento para que puedan ustedes aclarar estas inquietudes. Antes de que comencemos a hablar de en qué consiste Donald y cómo se hace y cuáles son sus beneficios, quiero que nos expliques este concepto de cetosis. Tal vez de la forma más sencilla, ¿verdad? Porque yo sé que a veces puede resultar muy complejo. Sí, ok, bueno, cetosis técnicamente hablando pero de manera muy simple es unas moléculas químicas que están en nuestro cuerpo que resultan del uso de la grasa. Entonces, todos nosotros usamos grasa todos los días. Sin embargo, hay personas que usan mucha cantidad de grasa y cuando esa grasa es utilizada, pasa por el hígado, se convierte en energía y además en estas moléculas que se llaman cetonas. Una vez que esas cetonas están altas en el cuerpo, entran a funcionar como fuente primaria de energía para el cerebro, para los músculos y para el metabolismo. Entonces, en esencia, hay una forma estructurada de cómo uno puede llevar una alimentación que permite que el cuerpo entonces empiece a usar esas grasas en mayor frecuencia y por lo tanto cambie de un estado de ser dependiente exclusivamente de glucosa o carbohidratos a usar grasa como fuente de energía. Es como decir, cambiar de gasolina a electricidad como fuente de energía. Las dos sirven, pero hay una que es un poco más eficiente, más limpia, más amigable con el ambiente. Bueno, justamente a eso quería. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la grasa del cuerpo como fuente primaria de energía? Ok, hablemos primero de lo más básico y que tal vez puede ser lo que más le puede llamar atención a la gente y es la pérdida de peso de grasa corporal. En el sentido de que si tenemos sobrepeso aumentan 50 condiciones potencialmente negativas de salud. Solo una nos dispara 50. Entonces, si frenamos una, entonces estamos ahorrándonos a proyección en el futuro algunas complicaciones. Pero quienes lo investigan fuertemente, y hablamos de niveles altos científicos, establecen que las cetonas en alta concentración representan como el equivalente a un extintor de fuego que baja la inflamación. Y, Randa, la inflamación es lo que todos los días nosotros tenemos como resultado de andar en bicicleta, de mantenernos vivos, de hacer ejercicio, hasta de comer. Y en tanto ese fueguito que es normal esté presente, pues se da el envejecimiento. Y cuando nosotros podemos generar un extintor de fuego que baja un poquito eso, podemos hablar de que entramos en un aspecto de longevidad. Además, condiciones como hipertensión arterial, diabetes tipo 2 son fácilmente controlables y en algunos casos hasta reversibles. Hígado graso, por ejemplo. Entonces, hay muchas ventajas que se pueden encontrar cuando uno hace un cambio de alimentación que permite que el cuerpo empiece a usar la grasa. Bueno, y de eso vamos a hablar más adelante, pero la otra cosa que me parece que es fundamental es cómo la gente logra mantenerse, ¿verdad? Porque a veces hay sistemas alimenticios que logran una pérdida de peso muy importante, pero que no es sostenible en el tiempo. Así es. Y ahora estaba mencionando algo muy importante. A mí no me gusta la palabra dieta. Eso es algo que nosotros promovemos enormemente. Cambie el chip de que usted no está haciendo una dieta. ¿Por qué? Porque la dieta, como lo mencionabas, es restrictiva, dolorosa, me punza en no poder hacer las cosas que yo disfruto hacer. Entonces, cuando uno cambia en su sistema de creencias interno el hecho de que no está haciendo dieta, sino que está haciendo un cambio en su alimentación, es muchísimo más fácil poder mantenerse en el tiempo, en el sentido de que una dieta y el 98% de las dietas fracasan a largo plazo. Entonces, ya eso automáticamente nos dice que uno no debería estar haciendo nunca una dieta. Uno tiene que hacer un cambio en su estilo de vida. Con solo esa retórica interna, ese cambio de conversación interna, ya estamos dando un gran paso y podemos hacerlo sostenible. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Que la mayoría de dietas trabajan un sistema de bajas calorías y lo ponen a uno constantemente a mantenerse con cierto grado o, en muchos casos, mucha cantidad de hambre durante el día. Y esa es la parte que no es sostenible. ¿Cómo sucede con la cetosis? Como la cetosis, y sé que lo vamos a hablar ahora, está basada en consumo de grasas saludables, resulta que la grasa genera saciedad a nivel cerebral. Nos hace que se nos quite el hambre muy fácilmente. Entonces, si tenemos un sistema de alimentación que permite que uno esté comiendo cosas ricas, pero que además le quitan el hambre, entonces podemos hacerlo sostenido porque no estamos con ese factor, que es el gran detalle que hace que la gente deje tirada las cosas y es que pasan con hambre todo el tiempo. Muy bien. Bueno, ya aprendimos que entonces es un sistema de alimentación que utiliza las grasas como combustible principal del cuerpo, a diferencia de otros sistemas que incluyen, que se basan en los carbohidratos, básicamente en azúcares. Pero, ¿cómo la definimos? ¿Cómo definimos el sistema de alimentación cetogénica? Ok. Digamos el ABC. El ABC es, nuestro cuerpo usa dos fuentes primarias de energía, no vamos a complicar porque usa más, pero pueden ser o carbohidratos o grasas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy en una alimentación alta en carbohidratos, mi cuerpo principalmente usa carbohidratos como fuente de energía. Si yo estoy en una alimentación alta en grasa y baja en carbohidratos, ahí es donde permito que mi cuerpo use las grasas como fuente de energía. Entonces, la estructura base de esta alimentación es una alimentación que es relativamente baja en carbohidratos y hay una estructura definida para que esto funcione y el cuerpo, por lo tanto, entonces puede adentrar a ese estado de cetosis. Es intermedia o mediana o suficiente en proteína, que es uno de los mitos, que es altísima en proteína y eso no es así. Y finalmente es relativamente alta en grasas saludables. Esa es la estructura base. Ok, ¿cuáles son estas grasas saludables? Porque eso me parece fundamental, que no es cualquier tipo de grasa. Ok, vieras que cualquier grasa puede ser muy mala. Y voy a calificar el comentario. La grasa se comporta totalmente diferente en presencia de mucha cantidad de carbohidratos que en una concentración muy baja de carbohidratos. Cuando los carbohidratos están en mucha concentración, cualquier grasa, sea sana o no, definida bajo esos estándares, se le pone un candado a esa grasa y el cuerpo la manda a guardar. Y ese es el tipo de grasa que no es tan buena, aunque sea buena en el plato. Pero si yo cualquier tipo de grasa, y ahorita vamos a hablar brevemente cuáles sí y cuáles no, la consumo con una baja concentración de carbohidratos, ese candado que en otro momento estaría cerrado, se abre. Es como encontrar la llave mágica que abre la grasa y el cuerpo la puede usar y no la almacena. Entonces, ¿cuáles son las grasas saludables? Aguacates, las que provienen de las semillas, las que provienen de las fuentes animales, como digamos la abuela que usaba, y yo sé que todos se podrán relacionar, la manteca de cerdo, por ejemplo, que de hecho está teniendo un repunte nuevamente interesante. Mantequilla, aceite de oliva, aceite de coco, aceite de sésamo, todos los tipos de aceites que no sean oxidados o que no se quemen en el proceso de extracción. Hay toda una categoría. Repito, todas estas grasas en una baja concentración de carbohidratos, todas saludables, pero todas estas grasas en una alta concentración de carbohidratos, estamos jodidos. Ok, ¿y cuáles son los carbohidratos que permite la dieta keto o que recomienda la dieta keto y cuáles son los que no? Claro, definamos entonces brevemente qué son carbohidratos. Carbohidratos son unos compuestos químicos que están presentes en todos los alimentos, principalmente de origen vegetal, y cuando tenemos carbohidratos, entonces hablamos de todo lo que está en cualquier fuente de origen vegetal. Repito, fuente de origen vegetal, ahí hablamos de la lechuga en todo el espectro hasta poder llegar al pan, por ejemplo. Todos ellos son carbohidratos y corresponden a ese grupo de alimentos. Lo que pasa es que la concentración de carbohidratos que me da la lechuga versus la que me da el pan es totalmente diferente. Hay un mundo de diferencia, pero todos son carbohidratos. Entonces, ¿cuáles son los que se usan como base? Y esto es importante. Yo le ruego a la gente a que no se vaya a internet a hacer esto, porque posiblemente choquen con parés, porque hay por lo menos 10 cosas que hay que tomar en consideración para que esto funcione y se pueda hacer sostenible y no haya consecuencias negativas en salud. Entonces, hablamos de todas las hojas verdes, lechuga, selga, rúgula, mostaza, apio, perejilculante, todo esto. Hablamos también de los vegetales no harinosos, y este calificativo es muy importante. Brócoli, coliflor, zucchini, zapallo, chayote tierno, ayote tierno, hongos, espárragos, palmito, pepino, pepinillos, cebolla, ajo, todos estos. Y después, entramos en el grupo de las semillas, que si bien es cierto son grasas, también contienen carbohidratos, pero son de los que traen en baja concentración relativamente. Ahora, de estas grasas permitidas, digamos, o saludables que definiste, hay algunas que siempre se nos ha enseñado que hay que tener mucho cuidado. Correcto. Por ejemplo, el aguacate. Tradicionalmente nos han dicho, bueno, sí, es una grasa saludable, pero no se puede consumir todo el aguacate que usted quiera. Correcto. ¿Cómo funciona aquí? Ok, hay algo importantísimo y es que cualquier exceso siempre va a ser malo. Entonces, hay personas que consideran que keto es comer grasa indiscriminadamente. Eso no es válido ni para la mantequilla, ni para el aguacate, ni para el aceite de oliva, ni para nada. Porque ciertamente el cuerpo llegará a encontrar un equilibrio. Entonces, la idea acá, si una persona, asumo, está llevando alimentación keto, no sé, en enero, disfrutó justamente de las épocas de fin de año, después de todo este año tan estresante, y se gana su pesito, entonces empieza a llevar la alimentación. Y cuando la alimentación se está llevando, entonces efectivamente comienza a haber una reversión del sobrepeso que había llevado. Y específicamente sobre el tema de estas grasas es que si yo estoy perdiendo energía interna porque estoy abriendo esos candados, puedo llegar a meterle tanta grasa que supero lo que mi cuerpo está usando y entonces empiezo más bien a acumularla. Entonces, desde ese punto de vista, el aguacate o cualquier otra grasa, si yo me la empiezo a tiborrar, pues eventualmente llegará a aumentar ahora. Es diferente si yo estoy bajo una estructura alta en carbohidratos, que repito, los carbohidratos lo que hacen es que me elevan una hormona que me pone en modo de almacenamiento. Y si yo como ese aguacate, muy probablemente un poco lo usaré, pero bastantillo quedará y se va a almacenar. Cuando yo estoy llevando la estructura de la alimentación keto, entonces el cuerpo está con una baja concentración de carbohidratos, por lo tanto una baja concentración de insulina y ese aguacate que entra difícilmente se va a terminar almacenando porque el cuerpo lo usa. Si yo meto demasiado, ahí es donde potencialmente podríamos tener problemas. Claro, es que se lo pregunto porque tradicionalmente, insisto, hemos escuchado que las grasas son malísimas para el cuerpo. Sí, y son malísimas, pero cuando vienen, repito, acompañadas de alta concentración de carbohidratos, ese es el gran diferenciador que es importante entenderlo, porque pensemos lo siguiente, y este ejemplo es, creo que es un momento para mucha gente. Cuando uno piensa que necesita perder peso porque viene, no sé, no estábamos en pandemia, viene la fiesta de graduación del hijo y tiene unas tres tallas por encima del vestido que había comprado, y le decimos, ¿qué es lo primero que usted quita? La gente siempre se va y piensa y asocia que bajar los carbohidratos es lo que rápido le va a hacer perder peso, claro, porque entonces empezamos a abrir los candados de grasa y el cuerpo empieza a utilizar esa energía. Sin embargo, si yo consumo una gran cantidad de carbohidratos y la acompaño de grasas, entonces ahí es donde empieza el problema. El tema de bajar carbohidratos, a mí eventualmente me podría dejar con hambre, por eso es que la grasa se eleva, para que la grasa sea la fuente que da la energía constante. Donald, ¿y las cantidades que tiene que comer una persona se definen individualmente? Sí. ¿O hay tablas, digamos, como para grupos? Nosotros promovemos un sistema integrado de nueve filosofías de alimentación dentro de las cuales hablamos de alimentación por intuición. Entonces te vas a encontrar de, digamos, como muchas corrientes de cómo se debería hacer esto. En lo personal, nosotros queremos quitarle el estrés a la gente de tener que estar contando porciones y macronutrientes. Entonces, conociendo la estructura base, es esta cantidad de carbohidratos, esta cantidad que a usted le corresponde por cantidad de ejercicio físico, estrés, etc., de proteína y esta cantidad de grasa, enseñamos cómo hacer variaciones en las cantidades de grasa para que la persona finalmente logre lo que todos queremos, estar sin hambre constante. Entonces, come en el desayuno, vuelve a tener hambre al almuerzo, hambrilla, ni siquiera es hambre y otra vez vuelve a tener hambre en la cena. Entonces, hablamos de que, Randal, todos tenemos intuición. Lo que pasa es que hay que despejar un poquito la bulla que normalmente nos confunde cerebralmente. Y cuando uno encuentra esa intuición, es muy fácil hacer un afinamiento simple de cómo comer y no tenemos que estar contando. Muy bien, estamos hablando del sistema de alimentación keto. Vamos a irnos a una pausa comercial y ya casi venimos a aclarar algunas de las dudas que ya ustedes sé que muchos nos están haciendo. Ya venimos. Vamos a colocarles de una vez para poder ir avanzando y abrir un espacio para sus preguntas. Donald, sobre esto que es muy importante que vos mencionaste al principio y son los beneficios más allá de la pérdida de peso, ¿verdad? Y de que este peso se mantenga en el tiempo. Todas las cosas en las que beneficia el sistema de alimentación keto desde el punto de vista de los indicadores de salud. Ayuda a revertir la diabetes tipo 2, controla la diabetes tipo 1, ayuda a revertir la hipertensión, mejora las alteraciones digestivas, permite un aumento de la masa muscular, claridad mental, eliminación de antojos y revierte el hígado graso. Realmente son muchos beneficios y todo esto está estudiado, ¿verdad? Sí, estos son algunos, hay un montón, pero por tema de espacio pusimos como algunos. ¿Cómo es que algo que es tan positivo, o cómo es que es tan positivo ese sistema de alimentación? Mira, tiene que ver con su base antiinflamatoria, eso es. Lo que se ha estudiado es que esas cetonas cuando están en cierta concentración modifican la expresión de los genes. Y al modificar la expresión de los genes y abrir ese extintor, pues resulta que... Yo hablaba ahora del sobrepeso asociado a 50 condiciones de salud, pero en realidad el factor base que altera nuestra fisiología se llama inflamación. Y la inflamación, en parte por el sueño, se revierte en la noche, pero ahora que estamos durmiendo malísimo como sociedad, entonces llega a sustituirse en gran medida parte de lo que hace el sueño, lo que ahora está haciendo esta alimentación. A mí me emociona mucho, Randal, porque yo empecé con esto en el 2001. Si quieren conocer un poquito la historia de por qué fue que empecé, pueden buscar el TEDx Pura Vida del 2017. Ahí yo expuse y hablo sobre toda esa historia, ¿verdad? Para no meternos en eso. Pero antes era ataque constante, ahora se habla de una moda. A mí no me gusta la palabra moda, pero cuando ya se habla de una moda, entonces quiere decir que está penetrando bastante en la sociedad. Y yo sé que solo cosas buenas va a traer, porque estamos en un desequilibrio y aquí estamos moviéndonos al otro lado del espectro hasta encontrar el equilibrio. Algo muy importante, una persona no tiene que estar en cetosis para toda la vida. Hay un término que se llama tolerancia a carbohidratos y cuando uno alcanzó su peso, su punto ideal, puede buscar y migrar a ese punto. Yo he elegido estar en cetosis desde el 2011 porque es como me siento fenomenal, pero ese es mi caso, no tiene que ser así. Que por cierto, esa es una pregunta que te quería hacer. ¿Al cuánto tiempo de comenzar el sistema de alimentación el cuerpo entra en cetosis? Ok. Digamos, la relación fisiológica, cuando uno baja esa cantidad, estamos hablando de entre cuatro a ocho semanas. Ahora, te hablaba de nueve filosofías que nosotros manejamos, eso acelera el proceso a dos semanas. Perfecto. Muy bien. Vamos a ir con algunas preguntas, porque le decía yo a Donald en el corte que las preguntas hoy están mejor que las mías, así que vamos de una. Yesenia Bonilla quiere saber si una persona con hipotiroidismo puede hacer este plan de alimentación keto. Sí, hay dos tipos de hipotiroidismo, no me voy a meter muy profundo en eso. Está de origen autoinmune y un hipotiroidismo funcional que tiene que ver con que el cuerpo está manejándose demasiado aceleradamente, entonces el cuerpo le mete un freno bajando la expresión de la tiroides. Esa condición, esta alimentación la revierte. Ok. Y ella también preguntaba si esas pastillas de cetona de frambuesa que venden en algunos negocios macrobióticos son recomendables. Mi recomendación sería, ok, aquí hay que tener algo muy, muy claro. El hecho es, o sea, cuando uno está en cetosis uno usa grasa y pierde peso, pero uno quiere estar en cetosis porque el cuerpo está generando la cetona de su propio interior, no de factores externos que me elevan las cetonas, porque si yo las estoy elevando no es que estoy automáticamente perdiendo peso. O sea, yo estoy en cetosis como consecuencia del uso de mi grasa, no de meter pastillas que me ponen en cetosis. Hay un televidente que quiere saber si una persona con problemas de colesterol elevado puede hacer la alimentación keto. Sí, hay una, esa es una de las 10 cosas que yo mencionaba, que hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente un 10% de la población puede que los números de colesterol se le alteren, pero hay cosas, un protocolo específico que se hace para que eso se regule y se normalice totalmente. El 90% de la gente, el colesterol bueno se le va para arriba, los triglicéridos se le vienen para abajo, y eso es súper óptimo y el nivel normal, perdón, los números de colesterol se le normalizan. Helen Cervantes, ¿quiere saber si una persona diabética puede utilizar este sistema de alimentación o puede seguirlo? Sí, de hecho, Virta Health, que es una iniciativa de unos médicos en Estados Unidos que están haciendo este estudio, ya llevan iniciando el cuarto año, han demostrado que la diabetes tipo 2 se revierte y se quita totalmente el uso de medicamento. Lo que te hablaba, yo lo empecé en el 2001 por mi madre que revirtió diabetes tipo 2 en cuatro meses, después de 15 años de padecerlo, entonces sí es increíble lo que hace en esa condición específicamente. Helen Navarro le pregunta qué vegetales, ya usted lo contestó, cuáles son los vegetales que están incluidos, todos los de hoja verde, ¿verdad? Pero que ella quiere saber qué frutas se permiten y esta es una buena pregunta. Claro, vamos a ver, las frutas tienen un momento en que se introducen de acuerdo a la estructura, porque lo que queremos es que el cuerpo perciba, digamos hablando de fisiológicamente lo que está pasando adentro, que el cuerpo perciba que hay un faltante de energía en forma de carbohidratos que corresponde a un momento del año y una vez que eso sucede, inmediatamente se echan a andar mecanismos internos para que en la época de carencia de la naturaleza, el cuerpo tome mano, eche mano de sus propias reservas y entonces las pueda utilizar. Entonces al principio, el tema de frutas uno elige por una estructura y un tiempo definido no consumirlas, después puedes introducir las berries, que son las frutillas, fresa, mora, frambuesa, arándanos. Ok, perfecto. Laura Fernández, mi hijo tiene una deficiencia de glutamina, creo, lleva la dieta cetogénica hace ya tres años, es muy estricta, ha sido súper buena, le ha ido muy bien porque le ayudó en todo físicamente y mentalmente se ha desarrollado súper bien. Quiero saber si a lo largo de los años podría tener alguna complicación debido al consumo de tanta grasa. Puedes leerme exactamente, ¿dice glutamina o glut 4? Glut 1, dice. Ah, ok, el glut 1 es un receptor que permite la transferencia de la glucosa hacia el cerebro. Entonces genéticamente hay personas que no pueden transportar la glucosa al cerebro y eso es fatal. Entonces cetosis es precisamente lo que se ha encontrado y se ha investigado que es una excelente opción. No, casi que la única opción para que su hijo pueda vivir bien, no hay complicaciones a largo plazo. Ok, Mónica quiere saber si se puede llevar el sistema de alimentación keto durante la lactancia. No, vamos a ver, nosotros tenemos un programa específico para poder llevar a la mujer a algo cercano a la cetosis pero no afectarle la lactancia. ¿Por qué, Randall? Por dos razones. Uno, la presión sanguínea se regula. Entonces eso quiere decir que uno tiene un poquito menos de líquido circulando. Eso puede sacrificar la producción de leche materna. Segundo, el cuerpo está usando grasa interna que en otro momento hubiese ido dirigida a producir leche. Entonces el bebé empieza a tener una disminución en volumen y en calidad de la leche. Entonces nosotros no recomendamos que ketosis durante el periodo de lactancia sea una variación para que no complique. ¿Hay gente a la que no le recomiendan seguir el sistema de alimentos? Hay algunas condiciones, por ejemplo, personas que tienen un daño severo hepático, aunque un daño intermedio hepático se puede revertir y lo hemos visto de hecho en un caso muy cercano que logró hacerlo. Y personas con cáncer de hígado, cáncer de páncreas, son algunas condiciones. Hablamos desde luego en el caso de una mujer en lactancia y una mujer embarazada. No es una buena idea estar haciendo cetosis en el caso de embarazo porque el niño necesita un poquito más de concentración de la hormona de insulina, que es una hormona de crecimiento y el feto está en crecimiento. Muy bien. Y para terminar, Ileana Torres nos pide que le pregunte por su caso. Dice que ya toma metformina porque es diabética. ¿Puede seguir este sistema de alimentación? Totalmente. Y que he dicho que no está en insulina porque la insulina es, digamos, un paso más allá. No más, digamos, no imposible de revertir, pero sí con mayores complicaciones. Metformina es como, digamos, la parte fácil de revertir en el tema de diabetes tipo 2. Sin embargo, eso es otra de las cosas porque las que digo que por lo menos 10 cosas hay que tener cuidado. Hay que llevar un manejo muy específico de la dosificación del medicamento en el momento en que esto se empieza. Para diabetes, para hipertensión y para otras condiciones. No es jugando. Por eso yo les ruego que no se metan a hacerlo en internet porque no es una buena idea. Hay que tener mucho cuidado con eso. Donald, no quiero terminar la entrevista sin que no hablemos acerca de las bebidas. ¿Cuáles son las que están permitidas y las que no están permitidas en este sistema de alimentos? Ok. Cierro con este comentario. El otro día me topé una señora en el gimnasio y me dice, mira, es que me contaron de usted y yo quisiera empezar, pero es que yo tomo vino. Entonces, me dijeron que no. Sí, 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 pues sí puede el vinito. Puede el vinito, puede algunos tipos de cervezas, puede... No le afectan tanto los alcoholes fuertes, digamos, tenemos los alcoholes como vodka, ron, tequila, whisky, esos, por ejemplo, pensando en esta época. Y agua, desde luego, limonada sin azúcar, todo lo que sea sin azúcar, siempre y cuando sea de las frutas que sabemos que, como fresa y arándanos, limón, por ejemplo, no hay problema. Agua con gas, sin ningún problema, básicamente. Pero ya las cosas que vienen concentradas, cargadas de jugos, etc., más bien nos juegan en contra. Bueno, les prometemos que un día de esos vamos a volver a traer a Donald, porque hay una gran también inquietud con respecto al efecto del sistema de alimentación keto en personas que practican un deporte. Y yo les contaba que yo la hice cuando me preparaba para mi primera maratón y los resultados fueron mucho más buenos de lo que creo hubiera obtenido si no hubiera seguido el sistema de alimentación. Pero eso se los contaremos ahí en otra oportunidad. Quiero dejarles el número de contacto de Donald Vega, que es el 7201-4270, es un WhatsApp. Y también ellos están en Facebook e Instagram como Kilosofi-Nutrición, así como está apareciendo en este momento. Así es. Ahí hay mucha información que ustedes constantemente están introduciendo. Sí, correcto. Muchas gracias. De hecho, nuevamente las gracias porque es mi sueño, de verdad, poder llevar esto a tanta gente como sea posible para hacer un cambio en la sociedad. Bueno, de eso estamos seguros. Muchas gracias. Muchas gracias, Randa.